Hola, hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Los saluda Nitzia Chama y esta mañana nos acompaña nuestra querida amiga Eli Venegas, quien es representante de Carl's Jr. Ay, que una tentadora hamburguesa. Muy buenos días y bienvenida, Eli. ¿Qué tal, Nitzia? Buenos días. Gracias por estar aquí. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes que huele tan delicioso? Bueno, Nitzia, fíjate que Carl's Jr. presenta la seductivamente picante, el Diablo Tick Burger. Ay, la verdad que me encanta lo picocito y solo de verlo se me hace agua la boca, amiga. No, y espera que te diga los ingredientes. Tiene capas de sabor fuego con jalapeños crujientes, salsa de habanero con tocino, queso pepper jack derretido y 100% carne de resangos. Esta delicia solo la encuentras en Carl's Jr. Bueno, pues yo la verdad ya sé qué es lo que voy a almorzar el día de hoy porque pues obviamente esta delicia no la vamos a desperdiciar, ¿verdad? Hay que darle una probadita. Bueno, no, espérate, Nitzia. Y no olviden ir al carlsjunior.com para encontrar el Carl's Jr. más cerca de ti y probar la nueva hamburguesa, el Diablo Tick Burger. Bueno, amigos, pues ustedes ya escucharon y la verdad que yo no me aguanto las ganas de probarla. Eli, ¿puedo? Bueno, solo si compartes, ¿eh? Claro que sí, amiga. Ustedes vayan al Carl's Jr. más cercano y como yo la tengo aquí cerquita de mí, pues voy a probarla. Provecho, amiga. Agarra la tuya. Un provecho. Bueno, pues. ¡Gracias!